Jujuy Volei Sí, 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 la verdad, como decís, es algo importante, hay que saber manejar los nervios, pero bueno, estamos todos contentos con el proyecto que se va dando, y más contentos todavía porque traemos acá la definición de esta semi de la liga En este sentido, que triunfo, metieron este último fin de semana allá en Formosa, no estaba, digamos, en las apuestas, no pagaba Para nada, para nada, la verdad que era algo inesperado, incluso para ellos, creo que su falencia fue no estudiarnos y no tomar el partido con lo que se merecía Y bueno, el equipo jueño mostró un volei muy bueno, pudimos manejar los momentos, y llevaron un triunfo importantísimo en Formosa, que como decía era inesperado, y traer la definición acá a la casa queda algo hermoso Ahora, en este sentido, ya se jugó el primer partido, ya lo conocen, dentro de todo, deben haber estado viendo más videos que nunca Sí, sí ¿Cómo pensás que se va a dar el encuentro mañana? Bueno, yo creo que principalmente todo va a pasar por manejar nuestra ansiedad, nuestros nervios, sabemos que la FEDE se va a copar con la gente como viene haciéndolo Así que bueno, tenemos que plantear un partido tranquilo, los nervios los tienen ellos, las presiones las tienen ellos, así que tenemos que plantear un partido tranquilo, sin errores Y haciendo el volei que sabemos, y disfrutando de esto, que la realidad es que hay que disfrutarlo, y así la gente también disfruta Hay un acompañamiento, nombrás a la gente, ¿no? Hay un acompañamiento fantástico, digamos, no desde este año, ya desde lo que había sido el torneo anterior que logran el ascenso Sí, totalmente, eso iba a decir, desde el año pasado, ya en Luján, la gente fue incondicional, incluso el año pasado fuimos invictos de acá, de locales Y este año lo mismo, llegamos a meter a 1800 personas en la FEDE, la verdad que jugar con el estadio así es algo hermoso Esto que hacemos, siempre digo que es para gente, para Jujuy, y que tenga esa devolución es algo importante y muestra que estamos haciendo bien las cosas Bueno, en este sentido, digamos, trabajando cerca de la gente, estando cerca de los hinchas, hoy hicieron una movida bastante interesante, salieron a la peatonal a regalar algunas entradas Digamos, no es que con estas entradas se llene la FEDE, es tratar de darle la movida Totalmente Y mostrarse Sí, sí, totalmente, la verdad, la idea era compartir un poco con la gente, que pase por el centro, hablar, sacarse fotos, estar con la gente, regalar entradas para que vayan, para que acompañen Estuvimos también ahora Pampa acompañando, así que bueno, esto se hace por la gente, como dijo el flaco desde el principio de la fundación Así que bueno, muy contento con cómo se está dando todo Cuando hablas del flaco, hablas de tu viejo, hablas de Carlos Muro, quien ha sido el generador de Fundación Jujuy Volley, ha sido su sueño de toda la vida Y bueno, ahora Paul y vos, si se quiere de alguna manera, representantes Paul ahora en una fase de directivo Así es Y vos siendo el MVP del equipo No, 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 está bien, Paul también desde la cancha, más allá del directivo Y bueno, cada uno aportando lo que se puede, cuando se pueda y en lo que haga falta, así que bueno, así es ¿Qué sensación? Digamos, lo de mañana es bastante importante, de hecho miren ustedes, ahí tienen en pantalla lo que es la federación llena y eso realmente da placer Ya ganaron el ascenso en el Club Luján, explotaba ese Club Luján, pero no pudieron jugar la 1 Mañana están a un paso de volver a hacer historia, digamos, salta armó, salta voley Para llegar a lograr el ascenso, no hay manera, digamos, no llegan, pusieron plata, hicieron todo Jujuy de una manera humilde, con mucho sacrificio, con mucho laburo, están quizá ante el último paso para volver a ascender Esto plantea otro panorama ya a nivel dirigencial y a, no sé, a quién hay que llegar para que ponga el dinero y poder moverse en la principal división del voley Sí, sí, totalmente, la verdad creo que sería hermoso poder jugar una liga a 1, creo que Jujuy hoy está al nivel deportivamente Pero bueno, más allá de eso, creo que las dos que vamos haciendo genera voley, genera chicos que juegan, chicas que se meten Niños que se empiezan a soñar con poder ser jugadores, con tener un futuro en el voley Que creo que esa es la base y lo importante de la fundación Más allá de que estén en una liga a 1 o una a 2, lo importante es que los chicos salgan de la casa, salgan de la play, de la computadora Y se inserten en un club, ya sea Club Luján, Española, Sirio, Fundación Jujuy Volley, no importa el club que sea Ligas esas, que salgan de la casa, que se metan en un club y que se animen a soñar con un deporte que es algo hermoso Y te hace amigos, te hace viajar y te hace vivir muchas sensaciones muy lindas Tú ves el plano competitivo, ¿no? Sí, 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 totalmente Puramente competitivo, lograr un ascenso y quedarse con las ganas, digamos, de clasificar el mundial y no ir Totalmente, además sería hermoso tener acá en la FED al Bolívar, a la UPCN De hecho Jujuy Volley jugó a 1 Tuvimos en a 1 Y visitaron las grandes figuras del voley argentino Así es, así es, la verdad que sería hermoso ¿Cuál es la diferencia, no sé si lo sabes, desde lo económico, movilizar Jujuy Volley a 2 y movilizar Jujuy Volley a 1? Porque por ahí, ahí la gente se va a dar cuenta Sí, sí, la principal diferencia es que la 1 son 8 meses y no 3 como la 2 Son 8 meses, donde además son meses donde los estudiantes estamos en nuestras respectivas provincias estudiando Eso se complica mucho en Jujuy porque la mayoría de estudiantes terminan de secundaria y salen Entonces, para la 2, volvemos acá en diciembre y estamos hasta abril bancando como podemos la facultad Pero bueno, en 1 a 1 ya hay un compromiso mucho mayor, como te digo, son 8 meses Los refuerzos que vienen también cobran mucho más por ser a 1 que a 2 Entonces, además de ser 3 meses, en vez de ser 3 meses son 8 Los sueldos también son mucho mayores Son mucha más la cantidad de viajes que hay O sea que hay una diferencia abismal en lo que es económico Y sobre todo en lo que es tiempo, que es lo que más, para mí, lo que más le cuesta a Jujuy Porque los jugadores que más o menos estamos a nivel, que yo creo que en realidad son 2 Que es Paul, mi hermano como libro, y Nahuel Camacho, que son para mí los que hoy están a nivel de A1 Nahuel está en Córdoba actualmente Entonces yo creo que ese es el principal problema en lo que es la A1 Lo que es el escollo, Jujuy y los dos, digamos, ¿no? Sí, 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 obviamente Bueno, Mariana, mañana digo, a las 9 A las 21 horas en la Federación Como dijiste, esperamos a todos, esperamos que nos acompañen Realmente esto es un sueño y esperamos que se sumen a este sueño, a esta fiesta Y que mañana logremos el ascenso de vuelta Gracias por tu visita, Mariana No, muchas gracias a ustedes Y obviamente, nuevamente la invitación para todos los hinchas del voleibol Para lo que gustan de los Diablos Azules Y un partidazo ante Policial de Formosa Si Jujuy Bola y Gana, asciende nuevamente Después verás si busca el campeonato